La Paz La Paz La misma tarde que perdí tu amor, de mi llanto nació esta canción La misma tarde que perdí tu amor, de mi llanto nació esta canción Que sin vida me sintí quedar, mi corazón te quiso cantar Que sin vida me sintí quedar, mi corazón te quiso cantar Aquella tarde nunca olvidaré, porque de pena yo sí te lloré Aquella tarde nunca olvidaré, porque de pena yo sí te lloré Aquella tarde la noche acabó y mi corazón sin tu amor lloró Aquella tarde la noche acabó y mi corazón sin tu amor lloró ¿A dónde voy a buscar este amor? Así gritaba entre llanto y dolor ¿A dónde voy a buscar este amor? Así gritaba entre llanto y dolor Aquella tarde nunca olvidaré, porque de pena yo sí te lloré Aquella tarde nunca olvidaré, porque de pena yo sí te lloré Aquella tarde nunca olvidaré, porque de pena yo sí te lloré Gracias por ver el video.